Bienvenidos al público, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor aquí su servidor Kirchit en un nuevo video para el canal. Bueno gente, hoy nos encontramos con una nueva película, voy a contar la historia de Mowgli, el libro que cuenta historias, así se llama. Esa película de todas las que hay, la animada, la que salió en el cine, esa es la que más me gustó, está muy entretenida, así que te la voy a contar con escenas en HD para que te sorprendas, ¿no? Y bueno gente, antes de comenzar te pido que si no me sigues en mis redes sociales que lo hagas, ya que pues ahí de repente estoy subiendo cositas, me puedes seguir en mi Instagram donde subo cosas muy buenas, también me puedes seguir en la página de Facebook donde comparto cuando subo el video para que así te avise en las dos plataformas. Y lo más importante que es suscribirte a este canal, dándole like y activando la campana para que estés atento de cuando se suben los videos, que es casi todos los días, no, no es cierto. Pero bueno gente, sin nada más que molestarte, ya te dejo con la historia. Esta historia comienza en la jungla, acá un pitón y vidente de la India observa a Shere Khan, un tigre de bengala aliciado que viola la ley de la jungla al cazar a una familia de humanos con solo un niño escapando. Baguera, una pantera atraída por la escena, rescata a un hombre cachorro llamado Mowgli y lo lleva a una familia de lobos indios criados por Nisha y Vian. Tabaki, la teniente hiena de Shere Khan para encontrar al niño antes de que lo persigan. Llevan al bebé Mowgli ante el consejo de lobos y a Kela, el líder de la manada, para decidir su destino con Baguera comprando su vida con un asesinato y con Balú armados para ponerse de acuerdo. Shere Khan llega para matar a Mowgli pero a Kela lo detiene diciendo que el niño ahora está bajo la protección de la manada y obliga a Shere Khan a irse. Shere Khan jura que regresará cuando a Kela extraviara a su presa. El día que se escape tu presa, la sangre del cachorro humano va a correr por mi pelaje. Durante muchos años después Mowgli vive entre la manada de lobos y un día Mowgli va a nadar solo y se encuentra con Shere Khan. Se las arregla para escapar del tigre pero luego cae en un hoyo y es salvado por un elefante indio que le falta un colmillo. Baguera encuentra a Mowgli y lo lleva a casa, aunque Baguera le revela a Mowgli que él es un ser humano y que estará a salvo si va a la aldea del hombre. Mowgli declara que desea ser un lobo y declara también que solo irá si falla en la prueba del paquete, lo que determinaría si puede convertirse en un miembro completo de la manada. Durante el juicio Baguera, actuando como un depredador para perseguir a los lobos jóvenes y probar su fuerza, persigue a Mowgli continuamente y hace que falle cuando él hubiera entrado primero. Mientras Baloo regaña a Baguera por ser demasiado agresivo, Mowgli es secuestrado por el registro de Bandar en órdenes de Zabaki para Shere Khan. Shere Khan intenta matar a Mowgli mientras está inconsciente pero Baloo y Baguera lo detienen. Durante su batalla con los monos de Shere Khan están abrumados solo para que K aparezca y salve a Mowgli. Mowgli se entera de que K lo ha estado observando todo el tiempo y que ella cree que él tiene el poder de cambiar la jungla. Luego lo dirige para que se enfrente a Shere Khan quien nuevamente está desafiando a Kela por Mowgli cuando finalmente perdió a su presa. Mowgli detiene al tigre y a los rivales de Kela con un fuego tomado de la aldea del hombre, pero se avergüenza de los ojos de Kela y se ve obligado a abandonar la manada. En la aldea del hombre Mowgli es capturado por los aldeanos cuando el cazador colonial británico John Lutwood lo noquea y Baguera lo visita y le dice tristemente que se quede alentando al niño a que se gane su confianza como hizo Baguera para escapar del cautiverio cuando era joven. Mowgli lentamente comienza a disfrutar de la vida humana y de la aldea siendo creado por la amable Mesúa y aprendiendo habilidades de la caza de Lutwood. Sin embargo la actitud de Mowgli hacia Lutwood cambia cuando ve que Lutwood caza por deporte y ha matado a Wood y un amigo de Mowgli que es un lobo albino. También se entera de que Shere Khan ha llevado a los lobos leales de Aquela al borde de la jungla después de haber sido informado por el hermano Gris. Mowgli se reúne con Balú, Baguera y la manada de lobos declarando que Shere Khan debe morir. Los animales se sienten obligados a permanecer fuera del conflicto ya que violaría la ley de la selva para luchar contra Shere Khan. Independientemente Mowgli continúa con su plan y atrae a Shere Khan hasta el borde de la aldea donde con la ayuda de los elefantes machos hiere mortalmente al tigre mientras Tabaki huye. Sin embargo Lutwood accidentalmente hiere a Mowgli con una bala al intentar matar al tigre y dispara a Aquela cuando el lobo salva a Mowgli de Shere Khan. Lutwood es muerto por el elefante con los colmillos rotos antes de que pueda hacer más daño y los otros animales se reúnen con Mowgli para ver su resolución. Aquela le da a Mowgli su bendición de liderar las criaturas de la selva y la manada de lobos antes de que muera pacíficamente. Mowgli decide abandonar la aldea y regresar a la jungla donde apuñala al herido Shere Khan. Finalmente mata al tigre y termina su reinado de terror. Mowgli es aceptado como miembro de la jungla. Ka continúa diciendo que con Shere Khan y Lutwood desaparecidos Mowgli le dio una voz a la jungla. Mientras Mowgli vivió y la cuidó hubo paz en la jungla. Fin. Bueno gente hasta aquí este video espero que te haya gustado. Si fue así por favor dale like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos para que el canal vaya creciendo. Y bueno gente sin nada más que decir nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.